No, yo creo que a estas alturas ya está definido el panorama, ¿verdad? Es decir, como el presidente se fue por la reelección, obviamente, como él tiene casi todo el aparato mediático y de propaganda del gobierno, es bien difícil que alguien le pueda hacer, digamos, competencia. Lo único extraño es que él pudo haber nombrado a otra persona para que fuera candidato y probablemente hubiera ganado. Sin embargo, él prefirió ir él en primera persona como candidato, eso es lo único que genera así como un poco de duda. ¿Por qué lo hizo? Pues solo él puede responder eso. Eso es lo primero. En cuanto a lo demás, pues el problema es que si se demuestra que es ilegal la reelección, todo lo que se haga, ¿verdad? Desde la votación hacia allá o antes en la propaganda es ilegal también. Podría impugnarse como ilegal. Podría, digo, porque eso alguien tendría que retomarlo, ¿verdad? Y también los candidatos que participan, sustentan en el modo de la simulación, se dice, en el derecho. Es decir, que se simula como que sí es legal y aunque se retiraran todos los de la oposición, siempre quedan unos partidos que se le llaman satélites, que los crea el oficialismo para poder justificar la votación. Ahora bien, la lucha que tiene la oposición por querer ganar, porque vemos un FMLN con un candidato presidencial ya conocido, pero también la gente protestaba de que, ¿por qué no son rostros nuevos? Vemos arena también con gente más o menos preparada para que pueda competir contra el presidente. Bueno, yo creo que ellos lo van a intentar, ¿verdad? De sus plataformas, pero el problema es más de fondo, digamos. En El Salvador el problema no es la votación, sino que el problema es el sistema político, es decir, es un sistema que está muy, es muy arcaico, o sea, no se ha actualizado. Y eso es lo que le da ventaja al oficialismo, ¿verdad? Que ellos con todas las redes y todo esto, el sistema de marketing que tienen es mucho más desarrollado. No así el sistema político siempre, incluso el de nuevas ideas sigue siendo arcaico, es decir, sus propuestas no van más allá de lo clásico. Es decir, este país, así como está planteado actualmente, tardaría muchísimos años para ser un país desarrollado. Entonces, en mi opinión, los partidos de la oposición van a ir a la votación con las herramientas que tienen. Pero si ellos quieren tener más incidencia, necesitan dos cosas. Reformarse, o sea, renovarse totalmente los partidos y dos, presentar propuestas que efectivamente le digan algo a la población. Padre, un tema un poco álgido este año es el tema de las pensiones. Entonces, Patricio Pineda de la Mesa para una pensión digna mencionaba que solo el año pasado se extrajeron alrededor de mil millones de dólares de las pensiones de los salvadoreños, lo cual sería un escenario preocupante a futuro para los cotizantes. Sí, sin duda, eso está clarísimo. O sea, al utilizar el fondo de pensiones se pone en peligro, digamos, el futuro del pago de las pensiones a las personas pensionadas. Entonces, ese es un tema bien delicado que tendría que analizarse con mucha más precisión y con especialistas para poder determinar cuáles son los escenarios que se prevén. Pero el más grave es que se agoten las pensiones, o sea, el fondo, y no haya dinero suficiente para pagar. Es decir, que se les rebaje la cantidad al final del retiro de la persona, que se les rebaje la cuota o que esté embargado. Es decir, que no tengan dinero para pagarles. Esos son, de entrada, dos escenarios muy peligrosos. Padre, ya para terminar, otra cosa que también se sonaba es la captura, la orden de captura que ha dado una fuerza a Rubén Zamora y a Claudio Cristiano. Y ellos dicen que es una persecución política. Bueno, habría que conocer el caso, ¿verdad?, de primera mano. Pero así, a ojo, digamos, a una distancia que no logramos nosotros determinar con claridad qué es lo que está pasando. Si hay pruebas, por ejemplo, que Rubén Zamora no firmó, el tema de la ley de amnistía. Hay una ley de reconciliación que la gente no la conoce, que es anterior. Esa parece que sí la apoyó él, pero la de amnistía, por lo que parece, las pruebas que ha presentado la familia y los periodistas, no está firmada por Zamora. Por consiguiente, algunos deducen, a partir de ese dato, que es persecución política. Eso preocupa porque en un país que se supone democrático no debería haber persecución política. En todo caso, disenso, la discusión abierta, pluralista. ¿Y en el caso de Alfredo Cristiano? Él, bueno, él en algunas investigaciones sí sale involucrado. Entonces, en este caso, yo considero que lo más prudente sería que se haga una investigación apegado al derecho y a las pruebas, sustentando con las pruebas. Entonces, ahí ya se distinguen las personas. Si hay alguien involucrado, pues va a salir. Pero si se tira así una propaganda solo para debilitar a la oposición y al disenso, entonces sí se puede cometer una más de las tantas injusticias que se están cometiendo con personas inocentes. Pero si alguien tiene algún delito, que lo demuestre. Bueno, pues va a salir.